¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señita al canal! ¿Por qué tanto amor. Cuatrolee este ingreso. Ah, es Jeff el jefe, porque no tenis ninguno más. La única parte de todas caen en el foto. ¿Y que la hoja que le suba ahí el sueldo? No. Dile que la chube primero. Si me caga, después cuando se vaya a cobrar, la cago yo. Ahí la cago y me le saca ahí la winch a la cabeza. ¡Feliz! A ver, es mucho. Yo se hubiera estado de jurado, habría dicho. El bailarín, cara de mujer y la bailarina, cara de hombre. ¿Todo el rato? No, pero lo que pasa es que es igual, ¿me has feité? Ah, ¿te has feité así? Pero, ¿qué dices? Es como una técnica así como más estelotaria. Como, ¿qué es lo que es? A morir. Pues hoy día, sigamos. ¡Ah! ¡Chetumare! ¡Vaya, la manta cagada, weona! No te daron a la... Alado en mi casa, weona. Es que van a poner los locos. Ya tenéis que meter el Magic Bobby Brown en la zorra. ¡Chetumare! ¡Chetumare! Ya teníamos a ganar, ya teníamos que ganar. Ya teníamos que ganar. Ya teníamos que ganar. Yo sabía que el público no me conoce demasiado. Pero les voy a demostrar ahora que soy la mejor con Chetumare. Con Chetumare. Déjala, cabrón. vieja ridícula sacón y producciones sacón sacón mucho cuidado con sacón y por traducciones que ella tiene un canal más respeto vieja ridícula el video que tiene más reproducciones tiene cuatro vos, tu mamá, tu papá y la bolet fabre, que yo creo que tiene más porque la bolet la bonito, el día que le ponga play a la hueá, conchetumere sigue bailando vieja de cutia y lo bailamos bien como la hueá no decimos nada de lo que teníamos que hacer no, nada, nos perdimos entero perdón, me perdí, no se perdió ella salvó el show yo me perdí, porque me fui a blanco en qué momento, después del 1, 2, 3 a la chucha retro show se fuiste a blanco o sea, podremos subir y decir que tú subiste jalada no hay de piernas sin querer hueona si puede ser la azul y van a ver y onda siempre se limpia pidieron que abrata a tu lugar ya, chao eso es la pobreza que yo soy alérgica vamos pdf por el resto el maestro el señor tiene la música muy bueno me entiendo el 2 ¿por qué? derecho a repita acá no, derecho a repita, pero yo encuentro que lo hicimos súper bien Mourinho y un dos. Mira, voy a hacer un nuevo. ¿Qué pasa con el dos? No, nada, bien, porque yo pienso que un dos, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé del aire. Marcelo Soto, o sea, él un dos, le puso un dos y no le gustó, seguramente lo que hicimos y, bien, jugamos con algo distinto, me gustaría algo más típico de lo que es salsa. Queremos un algo diferente y seguramente eso es lo que no le gustó. Señoritas Mourinho y un dos, y Cristian Javier. Alberto, la soberana, y el Milan Sullivan. ¡Bolín que hasta es negra! ¡Y eso que la Sullivan vendese hoy en la feria! ¡Hierta puta! ¡Hierta puta! ¡Hierta puta! ¡Puta! Que te vayas sufriendo, y tú sabes que no vienes de esto. No, si este era un show. Un beso para ti. Nos vemos, adiós. Que nos paguen las dos semanas. Me tendré que cobrar las dos semanas. Yo no puedo decir nada porque soy el anfitrión. 15 años bailando salsa. ¡Ay, igual! ¿Queras llevar el pico? ¡Asquerosa! ¿Qué te pasa? Voy a dar clases. ¿A dónde baila de salsa? Bailé en un seminario cuando vino el rey de la salsa, Stacy López. ¿Quién es ese? El rey de la salsa y el rey del chacha con la boca. El único rey de la salsa que conozco yo es un chef. ¿Qué queda, güeyón ahí en pajarito? A la ruta. ¡Pregúntale el sol! ¡Arranquen! ¡Alcalde! ¡Consejal, niña! ¡Consejal, atira tu voto! ¡C13 Pudahuel! ¡C13 Pudahuel Constitucional! ¡Fudahuel, güey! ¡Ahora cómo se le ocurre con esta concha survival! ¡Les van a robar lo poco que les queda! Un beso para todos. Precioso el concurso. Y ojalá les vaya todo bien. Muchas gracias. Fuerte para ti. ¿Tú puedes opinar algo? No, no puedo opinar nada porque estoy en la anfitriona. ¡Cúrate! Con esa peluca herida igual a la novia de Chucky, perra culián. ¡Te atreviste a cachetearme! ¿Y tú cómo te atreviste a robarte a mi hija? A mí tú no me vuelves a hablar con ese tomito. Pero ahora estoy libre. Pero no puedo ver a mi hija gracias a ti. Te odio con todas mis fuerzas. ¡Más que yo! ¡Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita pelucara! ¡Maldita pelucara! ¡Maldita pelucara! ¡Maldita pelucara! Un gusto conocerte. Gracias a T370. ¡Maldita pelucara! ¡Habla! No puedo hablar porque fue en la peluca. Esto es producción, mira. Muéstrate. Muéstrate. ¡Ah, ya! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Qué fea eres! ¡Oh! ¡Y la cabeza tranquila! ¡Y la cabeza tranquila! ¡Oh, bolita! Yo llegué a la tuya. ¡Ay! ¿Qué ocurre conchetobal y compre la teta? ¡Valen 200 pesos, weón! ¡Bueno, cómeme la tu tonte, po! Ponte la teta separada como las mujeres de la tele. Como de la tele. Como de la tele. Sí. ¿Ya viste? Ahí. ¡Ay! Yo no puedo hablar porque estoy en la anfitrione. ¡Oh! Y ese fue el Backstage del FUCK YOU! Backstage de acá de Fausto Discoteque, weón. Nos vemos la próxima semana. Sigan bailando todas las perras culiadas que yo. Si bailo allí, bailo. Pero arríe la callampa, conchito madre. No puedo hablar nada. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Hijas de puta! No puedo hablar de esos no cambios. Si le ha oído, proportion Alsの que no cambios. Si le ha oído, son museos, es mas de la desfile. ¡Pues y lo he oído! Chau! Lo que sale que tus no cambios es. ¿Ahora no cambios es? No puedo hablar de esos no cambios. ¡Si el principio no cambios es sagrado! No tengo la primera vez. Ni yo, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Gracias por ver el video.